Bienvenidos a todos, bienvenidos a la Casa Rosada, bienvenidos a los eventos más importantes del país. Un presidente de la Nación, allá al frente, un presidente da un discurso presidencial. Y es la hora de la convocación. Me dice, la mejor actuación para americanos fuera de la Argentina. Impresionante. Bueno, la verdad que, nada con Gerardo, que todas las cosas que nos propusimos son hartamente superadas, ¿no? Estuvimos peleando hasta el último día, pero siempre, nunca le dejes aflojar, porque siempre al último momento es cuando te sale, siempre estás caí, ¿viste? Que decís, ay, no llego, no llego, no llego y cuando menos lo esperás. Es tremendo ese momento, ¿no? Este es el mejor de todos. No, ni más, voy a abandonar, voy a abandonar y... Nunca voy a abandonar. Y de golpe llegás. Esta vez la final nos dejó en Canadá. Y era todo un desafío, la verdad que nos... El hockey y, bueno, los chicos ya venían ganando, pero nosotras nos sacamos una mochilita. Y bueno, nos llevamos el oro. Yo hago pantines artísticos. Fueron mis primeros juegos panamericanos. Así que estaba muy ansioso. Mismo después la repercusión, que nunca había salido en la tele, ni mucho menos hacer notas. Me veo más suelto hoy. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias.